Hola que tal, como están todas y todos Su amigo José Guadalupe Ruiz De aquí, de Cuchillos Artesana L. Ruiz Y bueno, en esta ocasión les quiero compartir Esta pieza, recién termino Está hecha pedido Esta pieza y otra que les voy a compartir Más adelante, unos días más Tal vez por ahí las vean En las aventuras que tenemos por ahí En el campo, en los videos que les publicamos Por ahí de vez en cuando Y bueno, sin más, que les parece Si vamos a verla Es un cuchillo para cacería Y campismo, como podemos apreciar Es una pieza que consta Con empuñadura de un cabo Es un cabo multipiezas Está constituido por una guarda En latón Dos rodajas de G10 En color verde olivo Lleva en el centro piedra reconstituida Y en los laterales Separadores a dos colores Como podemos apreciar aquí en esta toma Más a detalle El resto es hasta natural De cola blanca tejano Y una tapa trasera En acero inoxidable La espiga, no recuerdo si ya lo comenté Es una espiga pasada Va atornillada En esta parte Por dentro Y la hoja La hoja es una hoja De bisel plano Es en acero inoxidable 440C Y pues está pensada Pues para todas las necesidades del campo Desde procesar un pescado Preparar alimentos en general Procesar alguna pieza de caza Y bueno Si les parece Vamos a ver ahora la funda La funda Está cincelada a mano Conforme se pidió Es en paqueta de primera calidad Lleva su correa Para asegurar el cuchillo Al interior de la funda Mediante la guarda Y tiene una presilla En la parte trasera Tiene una presilla Para montarse Al cinturón Está curada Con aceite español Y aparte de ello Lleva sus cantos sellados Como lo podemos apreciar Y pues Simple y sencillamente Es una pieza más Que les quise compartir Y pues igualmente Estamos a sus órdenes Si alguien desea Una pieza de este estilo Pues simple y sencillamente Contáctenos Ya saben En el whatsapp Aquí mismo Se los voy a dejar La página web Igual aquí mismo La van a ver Y pues Simple y sencillamente A quien desee Un cuchillo como este O alguna otra pieza Personalizada A su gusto Pues simple y sencillamente Estamos para servirles Saludos Que estén bien Muchas gracias a todos Por su apoyo A nuestro trabajo Y aquí estamos A sus órdenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!